Durante dos semanas de la esperada juramentación de Luis Abinader para su segundo y último mandato como presidente de la república, el jefe de estado sigue reorganizando su gabinete antes de que llegue la fecha del 16 de agosto. Uno de los cambios más destacados en la segunda oleada de nombramientos anunciados en su canal de WhatsApp es el de Farideh Raful como nueva ministra de Interior y Policía, un organismo históricamente dirigido por hombres. Farideh Raful sería la segunda mujer en dirigir ese organismo en 44 años después de que Rosa Julia de la Cruz ocupara la posición durante la gestión del entonces presidente Antonio Guzmán Fernández. La senadora Raful, una figura clave en el partido revolucionario moderno, es reconocida por su firme postura en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, condiciones que le serán puesta a prueba en el desempeño de sus nuevas funciones. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Mira, yo voté por él, voté las elecciones pasadas y voté ahora también. Pero el gobierno se está avanzando a los mismos funcionarios que están. Pero lo que le dé, le dé chance a otro, para que otro haga el trabajo, porque aquí hay mucha gente capacitada que pueden hacer esa clase de trabajo y que de ahí a Farideh es donde está. Interior y policía no es para todo el mundo. Hay que saber, saber lo que es interior y policía. Este 16 de agosto Farideh asumirá como ministra de Interior en un momento crucial para la lucha contra la delincuencia, lucha que se ha llevado en lo que va de año al menos 47 presuntos delincuentes que fueron abatidos por la policía en alegados intercambios de disparos en diferentes zonas del país. Tiene mucho valor, una mujer con mucho valor, mucho carisma, tiene mucha chispa para ejercer ese cargo y cualquiera. Yo me alegro de que la hayan puesto. Yo pensé que iban a poner aquí, no era. Esa mujer tiene calidad, no para ser senador y ahora ministra de Interior y Policía, no. Esa mujer tiene la capacidad de dirigir el país. Sirve para ser presidente también. Se espera que su liderazgo aporte un renovado enfoque a una de las carteras más criticadas del gobierno en medio de una reforma policial entorpecida por las luchas internas dentro del cuerpo del orden. Para abrir espacio a Farideh en Interior y Policía, el presidente sacó de ese ministerio a Jesús Vázquez Martínez Chu, quien se va como cónsul dominicano para Nueva York. Este fin de semana, el jefe de Estado colocó a Armando Paíno en el Ministerio de Medio Ambiente, en sustitución del economista Miguel Seara Hatton, quien se encamina a ocupar una posición en la seguridad social. Se espera que en estos días previos a la ceremonia del 16 de agosto se produzcan nuevas designaciones y la profundización del cambio no se limite solo a un eslogan de propaganda, sino que sea una hoja de ruta que lleve al país a un desarrollo sostenido y más equitativo. Para Proceso, José Elena.